Nunca los sillones tuvieron dueños con tanto arraigo. Antonio Martínez suma ya más de 30 años saltando de cargo en cargo en la política albaceteña. Funcionario de carrera y desde bien joven dedicado a la política. Afiliado al Partido Socialista desde 1982, su nombre se dejaba ver ya en esta placa de 1986, visible hoy en el Ayuntamiento de la Capital. Ha sido teniente alcalde para muchos, el alcalde en la sombra en la era de Carmen Oliver, portavoz del Grupo Municipal Socialista Vicesecretario General de la Comisión Ejecutiva Municipal y presidente del Comité Provincial del PSOE. En su haber, la hipoteca que firmó para los albaceteños al asegurarle contrato a Aguas de Albacete hasta 2047. En 2015 decide apartarse de la primera línea, pero seguir chupando del bote como asesor en la Diputación Provincial y miembro de la Comisión de Investigación en los supuestos amaños de oposiciones que tanto ha denunciado esta cadena. Ahora hace sus pinitos en el espionaje, grabando conversaciones telefónicas a amigos y no tan amigos, pasión por el funcionariado o más bien por la buena vida que parece haber transmitido a sus descendientes, sobre todo al hijo menor Manuel Martínez, concejal socialista y con claras aspiraciones de ascenso político. Ha sido responsable en gran parte del veto socialista a Visión 6, un apellido fuerte en la política albaceteña, el de los Martínez, que llegó en la década de los 80 para quedarse en las arcas públicas.